Dime cuándo te dirás Que te adoro, canto y canto Si te sientes más Que eres mi alma Cuando tú lo miras Dime cuándo y cuándo Me miras al mar Mis ojos te miran Entre tales que hoy Pasamos años No te hagas esperar Esperarías el año Algún día tú sabes Que estamos desagosando De tuyo nada más De tuyo nada más Pasar como los años No te hagas esperar Esperarías el año No te hagas esperar No te hagas esperar Esperarías el año Esperarías el año No te hagas esperar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!